Las actividades productivas y humanas emiten gases de efecto invernadero, lo que se puede mitigar o compensar con acciones y aprovechamiento para atenuar el impacto ambiental, asegura Sacha Gutiérrez del Movimiento Ambientalista. También ver qué es lo que puedo hacer, cómo podemos mitigar o compensar el daño que estamos realizando principalmente al medio ambiente. A nivel de país, Nicaragua ya lleva tres comunicaciones en temas de cambio climático a raíz de la firma de nuestro convenio de convenciones de las Naciones Unidas, pero hemos visto que algunos proyectos se están haciendo de manera aislada. Entonces es importante que este tema sea tratado a nivel nacional como un tema de prioridad, donde se integren a todos los sectores. Recordemos que todos estamos generando lo que son las emisiones, entonces esto tiene que ser una unión tanto de la empresa privada, desde la responsabilidad extendida del productor, desde el sector gobierno y principalmente también todas las organizaciones ambientales como nosotros, por supuesto, que podemos contribuir en temas de investigaciones, podemos contribuir en temas de lo que son recomendaciones y también asesorar a cómo vamos a poder compensar el daño que estamos realizando por alguna actividad u otra. ¿De qué manera se está aprovechando en Nicaragua o todavía no ha subido esta emisión de Nicaragua? Actualmente algunas empresas que están poniendo en práctica lo que es la huella de carbono, podemos mencionar algunas empresas como el sector de carne principalmente, algunas empresas que son de índole nacional que están trabajando en convertir lo que son los desechos plásticos en transformarlos en nuevos productos. Todo principalmente los residuos es uno de los mayores daños ambientales que ocasiona a nuestro medio ambiente y esta empresa está convirtiendo, recolectando y transformando principalmente para sacar un nuevo producto de plástico 100% reciclable. Según la ambientalista, la responsabilidad debe ser compartida desde el sector privado, gobierno y sociedad civil. Todos los sectores también podemos contribuir, desde la persona que está en el hogar, que puede separar, darle un uso a los residuos, venderlos porque también generan un valor económico, o simplemente donarlo a las personas que viven de la recolección. En todos los barrios tenemos una persona que recolecta y que también es una fuente de trabajo para estas personas. Desde el sector de las empresas, hay empresas que utilizan 100% todo el material reciclable de las cosas que están generando para mitigar el tema de biogás, para tener el tema de energía. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.